Los servicios de salud de Yucatán transferirán a más de 2.800 trabajadores formalizados y regularizados un pago único y extraordinario para compensar la pérdida en rendimiento que obtuvieron respecto a la disminución del pago que corresponde al Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable. El pago de este fondo siempre ha sido homologado con el Fondo Nacional de Ahorro Capitalizable, FONAC, el cual suma aportaciones de los trabajadores de los sindicatos las cuotas sindicales y de los gobiernos federal y estatal. Sin embargo, este año, debido a la situación económica derivada de la pandemia, no obtuvo los rendimientos esperados. La medida se tomó luego de escuchar la solicitud de las dirigencias de las secciones 67 y 68 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Dr. Eulogio Piña Briseño y Gerardo Ventura Vásquez, respectivamente quienes enfatizaron que los beneficiarios son en su gran mayoría personas que se han mantenido en sus centros de trabajo y han realizado un gran esfuerzo en beneficio de la ciudadanía y población del estado de Yucatán durante la contingencia sanitaria. Agregaron que es lamentable se quiera sacar raja política ante una situación muy complicada en términos económicos debido a la pandemia y que gracias al diálogo permanente con el gobierno del estado y la sensibilidad del gobernador Mauricio Vila, ya se han dispuesto estas medidas para proteger a los trabajadores, especialmente en momentos como los que están pasando.